así que empecemos con este macho porque éste empieza ya y arranca la pelea vemos como hay perdón y arranca la pelea vemos como ahorita mantiene en el neutral la guerra mantiene el neutral hay diventa intenta comportarlo hay tiro lanza la capa de la capa oscura y dios mío esto está en esto está empezando a pintar esto está empezando a pintar pero para el guerrero iliano el guerrero iliano el caballero solitario le está dando está le puede estar dando una una gran paliza el caballo el caballero el caballo dios mío el caballero solitario pero siempre con cuidado contra el guerrero iliano representando a hay un desestimado link manejado por layer y la capa oscura que le da directamente en la cara ambos ambos juegan pacientemente neutral parece es algo de eso es algo que se nota al de lejos hoy eso fue eso estuvo muy cerca dios mío layer hay tiene hay tiene tanto una pelea increíble a layer la única pregunta es la idea se recompondrá tenemos que verlo ahorita mismo con cuidado con cuidado el per que le da arriba el vaquer y dios dios lo está atrapando bueno muchachos de verdad muchas gracias muchas gracias a todos los a toda la gente que está en los comentarios acompañándonos parece mucho y aditivo está y aditivo está ganándole al ayer pero la ya rápidamente dicen no 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 esto no va a ser un triestox y rápidamente le quita una vida muy bien hecho el per que el verde link es increíble lo tira para abajo ese ese apique algo improductivo no tenía que pues hoy el aper dios mío va a ser un river 3-0 layer se hará lo logrará yo digo que puede yo confío en el aire hoy buen par y bien castigado de parte de la ire y se saltó muy rápido el per que lo mata este puede ser un river 3-0 este puede ser un river dios mío le va a voltear la partida aditivo está a punto de ser víctima de un river digno de digno de una leyenda como es la ire no hay hoy 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 continuamos dios mío dios mío esta partida está mal cualquiera ¡Slyer! ¡Slyer se la volteó! ¡Se la volteó a Addit! ¡Reverse 3-0! ¡Dios mío! ¡Qué sed, amigo! ¡Qué sed! ¡Qué sed! ¡Pero qué buen sed! ¡Ahora falta la otra parte de la partida! ¡Ah, no! ¡Espera! ¿Esto no terminó aquí? ¡Ay, no! ¡Ese ha sido bonito! ¡Qué buena música! El volumen nunca es suficiente cuando ponen... Bueno, ya. Sigamos ahora sí con la pelea. Ahora Lyre está empilado, listo para ganar, pero Addit no se lo quiere dejar tan fácil. Addit no va a dejárselo tan fácil. No puedo no cantar esta canción. De acuerdo, sigamos con la partida. ¡Lyre la agarra! ¡Lyre lo quiere tirar para arriba! ¡Ahora sí! ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Estamos todo bien! ¡Addit! 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 ¡Está empezando! ¡Y Dios mío! ¡A la mierda! ¡Addit! 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 funciona con cuidado con cuidado siempre con los multijabs que de milagro conectó el último golpe uy que buen muerto muy bien con cuidado a ver muy bien muy bien dios adity está siendo víctima de todos los combos insanos que tiene que tiene el link del ayer aunque más que combos conversiones las bombas del ayer están conectando todas todas y otra poda y no ponga 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 la foto adoro el dobsep oh wow muy bien muy bien dios mío layer layer está dándolo todo en esta partida como si fuera la última y se recupera hace la bomb recovery muy bien ok 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 hoy 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 bien 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 se fue la bomba con cuidado wow 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 adity está adity está adity aún lo intenta adity aún lo intenta puede hacerse un reverse también ay 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 casi adity 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 dios mío adity no uy yo pensaba que se moría y gracias a la integridad que le permite tener hoy hoy la guerra ayer 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 a los text gana después